¿Por qué ustedes, si prestan a los bancos a 0.5% con plata del Estado, con plata de los ahorristas, permite que le presten a 50%, señor? Hoy nuestro programa lo hemos titulado ¿Son populistas las leyes o proyectos de ley que van a favor del pueblo? Según el RAE, el populismo es una tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Pero ayer el señor Elmer Cuba, en todos los medios, ha salido a decir que el Congreso pone en riesgo la economía porque está dictando leyes populares. Y le voy a mencionar solamente siete, que hoy día ha mencionado, ahorita lo vamos a poner en pantalla, pero quiero leerle solamente siete. Siete proyectos de ley que ya son aportas a ley, queridos amigos. El titula Congreso pone en riesgo. Elmer Cuba advierte sobre medidas populistas. Ahí está. Muchas gracias. Fíjense, rapidito, porque vamos a empezar con las llamadas. Vayan alistando sus preguntas, sus nombres. Primero, el señor Cuba dice que es populista la devolución de los aportes a los afiliados a la ONP. Y miren lo que pone como impacto. Se desembolsa el dinero del Tesoro Público. Falso, señor Cuba. Usted sabe que es falso porque esa plata no es de Tesoro Público. En todo caso, el Tesoro Público ha vulnerado el derecho del consumidor porque le ha robado a los usuarios esa plata que le descontaron mientras trabajaba. Segundo, la devolución del 100% de aportes a los afiliados de la AFP. Dice que es populista porque van a dejar a los afiliados sin pensión. Oiga usted, señor, si tiene 20.000 soles y le dan 17.500 con 2.500, ¿cuánto de pensión le va a tocar cuando tenga 65 años? ¿2 soles, 3 soles? ¿Usted cree que un peruano va a vivir con 2 soles, 3 soles? Usted sí, porque ese sueldo mínimo o cualquier suma que reciba un afiliado a la AFP, usted lo emplea para sus gastos superfluos, con ese sueldazo que gana en el BCR. 3. Dice los derechos a usuarios de telefonía, cable e internet. Dice intervención en la libertad de la empresa. ¿Cómo vas a intervenir a la empresa si es un derecho del usuario, del consumidor? 4. Límite a las pensiones escolares. También dice que eso es populista. Oiga usted, ¿se pone de acuerdo con el colegio? Yo quiero límites para mi hijo, tengo 3 hijos en colegio particular. 4, 5, transparencia de los costos de las IPRES, o sea de los seguros privados. Transparencia no es como él dice regulación de precios. Transparencia quiere decir, señor, si una medicina cuesta 50 soles y usted me va a cobrar 200 soles, eso no es regulación de precios, eso es transparencia. No pueden abusar con los seguros médicos las aseguradoras, establecer topes a las tasas de interés a los créditos. Dice que eso también es regulación de precios. Y en los países que conforman la Alianza del Pacífico, ahí sí. Y por último, dice la reforma previsional, pone en riesgo el manejo de los fondos de pensiones. Pone en riesgo su trabajo, señor, porque usted asesora las AFP y usted tiene un asiento en el directorio del BCR, donde hasta ahora no informan, gracias Kerli, hasta ahora no informan cuánto, qué cosa ustedes hacen cuando le dan a los bancos 17 mil millones de dólares a una tasa de 0.50 y estos bancos abusivos le prestan a la gente a 100 veces, a 50, 60%. Usted, señor Cuba, no ha explicado. Y cuando le dicen a ustedes, ya en un tema político, ¿qué opina usted respecto a la vacancia? No, dice, ¿cómo va a hacerse la vacancia? Va a haber inestabilidad. Claro, pues, inestabilidad para su trabajo, porque usted lo va a tener que votar. Y el 28 de julio usted va a tener que irse. Usted y los siete miembros del BCR que no tienen rostro social, pero eso ya es otro tema, porque usted va a tener que explicar muchas cosas. Usted y todos los miembros del directorio. Repito, ¿por qué ustedes, si prestan a los bancos a 0.5% con plata del Estado, con plata de los ahorristas, permite que le presten a 50%, señor? Eso no es populista. Eso es a favor de la gente que usted, evidentemente, nunca comprenderá. Eso no es todo. ¡Gracias!